antes que nada le quiero ofrecer una disculpa a mis patrocinadores porque estoy haciendo este vídeo brincando un poquito el acuerdo al que habíamos llegado yo con ellos no me revisan desde luego la información no me dicen qué tipo de contenido subir pero habíamos acordado que el contenido iba a ser pues de blogs de viajes de no sé de reseñas de libros de cosas un poquito más familiares más cordiales sin embargo no puedo alejarme de esta temática que pues como muchos mexicanos me ha dado vueltas en la cabeza me sigue dando y es el tema de lo que ocurre en bolivia con evo morales lo que ocurre en méxico dicen que más vale pedir perdón que permiso es que pues de verdad es una disculpa por eso no metí en la cortinilla el patrocinio no sé si este vídeo me lo vayan a desmonetizar realmente no lo sé qué vaya a ocurrir y la vez que no me no me respeto pero no me interesa mucho esta parte porque creo que también es muy importante pronunciarnos y dar nuestra opinión nuestro sentir y es una obligación que tenemos desde luego como periodistas pero más que nada como mexicanos de expresar lo que nosotros sentimos lo que nosotros vemos lo que nosotros palpamos y es que esta semana queridos amigos me invitar me invito a la comunidad de bolivia en méxico una conferencia de prensa a la cual lamentablemente no pude asistir por otros compromisos de otras grabaciones que ya tenía yo pendientes pero me hicieron favor de mandarme el comunicado que emitieron al pueblo de méxico y a la comunidad internacional y lo primero que dicen es que pues lo que se está viviendo en bolivia no es un golpe de estado aclaran un golpe de estado se refiere a la toma del poder de manera repentina por parte de un grupo que rompe el orden constitucional y vulneran normas legales de sucesión en bolivia dicen no se vulneraron normas de sucesión ni las fuerzas armadas desconocieron al presidente al contrario lo que sucede en bolivia es un movimiento civil y pacífico que aglomera a diferentes sectores de la población en todo el territorio del país de este a oeste de norte a sur en zonas rurales y en ciudades con el objetivo de defender la democracia y el respeto al orden constitucional de nuestro país dicen muchas cosas más y hacen un recuento de todo lo ocurrido de cómo el presidente evo morales buscó la reelección de cómo cuando realizan unas elecciones el sistema curiosamente se les cae lo que allá es el el 3 si no mal recuerdo por aquí lo mencionan lo que para nosotros es el prep ellos este tienen un nombre muy similar y resulta pues que el sistema se les cayó el 3 si y pues ahí es donde vienen las broncas y bueno pues evo morales pues un personaje presidente que se dice indígena pero que finalmente el pueblo pues determina que no lo quiere y él se quiere quedar en el poder y finalmente el renuncia no creo que me llama mucho la atención que crees amigos que la parte pues yo ustedes dirán bonito que puedes opinar si tú eres mexicano si tú no eres bolivia incluso no conozco bolivia digo tengo relación con muy buenos amigos de bolivia mi cría anet rodrigo les mando un fuerte abrazo un fuerte beso a los estímulos quiero mucho ellos son de la comunidad de bolivia en méxico precisamente pero me llama mucho la atención todo lo que ocurre en torno a que el presidente evo morales pues ahora resulta que es no nada más un refugiado político sino un huésped distinguido según claudia sheinbaum la jefa de gobierno de la ciudad de méxico que por ahí le le ha dado algún algún reconocimiento evo morales no qué pasa creo que la la real opinión de los mexicanos se ha expresado en redes sociales me llama mucho la atención que muchos defienden esta posición de que el gobierno mexicano se haya traído como refugiado político a evo morales no incluso pues algunos amigos ahí por ejemplo ponen y comparan situaciones de lo que ocurre por ejemplo en alemania que no tiene que ver pero por ejemplo aquí este reporte índigo saca una nota y alguno de las personas por ahí la la postean como diciendo no pasa nada no dice que en julio del 2009 cuando las fuerzas armadas de honduras orquestaron un golpe en contra del presidente manuel celaya quien meses después fue recibido por el presidente calderón en méxico esto fue el 4 de agosto en las planetas en la explanada francisco y madero de los pinos calderón recibió con honores a un jefe de estado aún cuando ya no era presidente a celaya rosales en aquella ocasión los himnos de ambas naciones entonaron bueno eso pasó en aquel entonces eso hizo felipe calderón en aquel momento no declaran a evo morales huésped distinguido en la ciudad de méxico y es una una nota de lopezoriga puntocom donde pues claudia este sheinbaum la jefa de gobierno bajada en una ceremonia se le entrega a evo morales un distintivo como huésped distinguido de méxico no en fin nos hay muchas notas evo morales llega a territorio mexicano donde recibirá asilo político y fue recibido por el canciller marcelo hebradi se ve marcelo con una sonrisa enorme este señor que fue jefe de gobierno muy mal jefe de gobierno por cierto aquí en la ciudad de méxico y ahora es el canciller mexicano qué es lo que debemos reflexionar a lo mejor nada porque finalmente a ver evo morales pues mandan un avión de la fuerza aérea para traerlo ni siquiera nuestro presidente viaja en un avión de la fuerza aérea pues el viaje en aviones comerciales en vuelos comerciales porque así lo decidió porque es un gobierno austero y aquí estoy viendo unas fotografías donde marcelo como muy muy sonriente como vanagloriando se como si fuera todo un héroe nacional recibe este señor morales aquí en méxico aquí viene morales yo no sé de qué va a vivir ustedes lo saben porque o no o sea se les va a poner a trabajar como los migrantes se le va a dar un puesto en el gobierno mexicano digo un presidente derrocado un presidente que finalmente y como ustedes lo quieran decir tuvo que renunciar a su país porque seguramente no fue un buen presidente ahora lo tenemos aquí como huésped distinguido de qué va a vivir dónde va a vivir pues no lo sabemos no seguramente no creo que el presidente el observador sale de una chamba haciendo qué cosas no o sea como muchos de los migrantes que están en nuestro país qué pasa en méxico qué ocurre en la violencia qué ocurre con la inseguridad qué ocurre con muchas situaciones es algo que tampoco sabemos yo no sé si sea bueno o malo y desde lo que no es la intención incitar a nada no pero tú qué sientes al ver estas imágenes porque yo sí sentí medio medio gacho no de ver que un avión del ejército va por evo morales llegan lo reciben le dan estos distintivos y pues ahora va a vivir a méxico en méxico seguramente a costa de los mexicanos porque insisto yo no sé dónde voy a vivir si le voy a hacer un huequito ahí el presidente lópez en el palacio nacional le voy a dar una recamarita de huéspedes o qué va a pasar no de qué de dónde va a comer de dónde va a subsistir dónde va a sacar dinero para viajar en fin seguramente de del bolsillo de ustedes y del mío de los mexicanos que pagamos impuestos ahora creo que otra reflexión que quería hacer y que a mí pues me extraño mucho no finalmente cómo es que muchas personas defienden en las redes sociales la posición del gobierno mexicano de traer a una persona como evo morales miren al final del día yo no sé si esto y seguramente no no me va a afectar a mi vida del día a día no me va a afectar a mi bolsillo porque si a la mejor pago de mis impuestos pero tampoco me van a quitar un impuesto para mantener este señor morales no pero creo que lo que nos debemos más bien preguntar eso que son acciones que hace el gobierno y algunos están a favor y otros en contra no pero hace tiempo yo quería platicarles y hacer una reflexión de este tema de la política en méxico que yo me ha alejado de la política por una decisión personal dije sabes que me voy a dedicar a hacer blogs a platicar con ustedes de otros temas como más sabrosos no porque méxico tiene muchas riquezas que ofrecer y por eso me gusta mucho de pronto pasear por distintos lugares y mostrarles a ustedes los bellos lugares de mi país de mi ciudad de méxico en fin pero de pronto he estado haciendo un experimento en las redes sociales y cuando yo posteo algo reposteo más bien algo porque casi nunca es una opinión personal casi siempre es un reposteo de algo en facebook híjole las personas como brincan a defender luego luego al gobierno federal y que en otras épocas se hacía también esto y que recordemos que aquello y que recordemos que calderón y que peña nieto y creo que al final del día la reflexión sería a ustedes que tanto defienden el gobierno de este señor lópez obrador les quiero preguntar neta les ha ido mejor o sea de verdad creen que el país está cambiando de verdad sienten que tienen más dinero en sus bolsillos de verdad salen a la calle sintiendo una mejor mayor seguridad vigilancia de las autoridades las personas que están en procesos legales creen que de verdad se está aplicando y ejerciendo la justicia en méxico tú que eres mujer sales con mayor confianza a esas calles solitarias de tu ciudad en fin o sea realmente no sé has encontrado un mejor empleo se te ha subido el salario sientes que puedes hacer más cosas como a lo mejor ya te puedes comprar tu casa y te puedes comprar tu coche ya puedes planificar un futuro y un patrimonio para tu familia porque si es así pues a lo mejor estamos viendo dos países distintos y ojo no estoy criticando el gobierno porque lo mismo te preguntaría si ocurrió con el gobierno de felipe de vicente fox que fue el primer cambio importante que hubo en méxico cuando se derrocaron los 70 años del pri y ganó vicente fox y no pasó nada y luego hubo una continuidad con felipe calderón y tampoco pasó nada y luego retomó el pri con enrique peña nieto tampoco pasó nada y ahora pues lópez obrador es la pregunta que yo te hago realmente sientes que si está pasando algo tú que lo defiendes tanto hay personas que decimos bueno estamos en las mismas finalmente el policía te sigue extorsionando finalmente sigue habiendo mordidas finalmente siga bien inseguridad finalmente sigue siendo siendo habiendo crisis financiera finalmente los mexicanos buscamos un cambio que creo que no hemos tenido e insisto y reitero mucho si tú eres de los que de verdad piensas que se está generando y gestando un cambio en méxico pues déjamelo aquí debajo de la caja de comentarios porque a lo mejor estoy malo muchos estamos mal el hecho de pensar que más que un discurso político diario cada mañana donde me dices que estás haciendo donde me expresas que tu gobierno donde le echas las culpas a otros gobiernos donde recibes con bombo y platillo a personas como evo morales y te van a glorias de que eres el mejor gobierno que méxico ha tenido híjole pues la verdad es que yo no lo he percibido insisto reitero mucho quizá yo estoy viendo otro país estoy viviendo un país distinto al que tú estás viviendo pero pues ha habido mucho desempleo insisto como en otros gobiernos tampoco quiero criticar fuertemente al gobierno de lópez porque primera pues apenas va a cumplir el año pero créanme lo que cosas realmente extraordinarias pues yo no he visto insisto si tú si las has visto si tú si las has vivido pues compártelas no porque a lo mejor de verdad tú que estás más cercano a otras situaciones nos puedes decir oye estás mal porque realmente yo si salgo a la calle siento seguridad a mí si me ha ido mejor en mi empleo en mi emprendimiento se me ha aumentado mi salario ya no siento esa esa ya no de esa violencia en el país ya no hay crimen organizado ya no hay asesinato ya no hay venta de drogas ya no hay hay más apoyo para los jóvenes no o sea no sé insisto es lo que pasa y pues esto es lo que está pasando en relación a esta situación del presidente de bolivia evo morales el comunicado es un poquito largo y más bien la comunidad de bolivia en méxico lo que hace es un recuento de cómo es que se llevaron a cabo todas estas situaciones yo sí me siento un poquito indignado porque insisto al final del día no creo que me quiten una lana de mi salario para decir que hay que mantener a este señor morales que está aquí de visita y como cliente distinguido clientes distinguidos como huésped distinguido huésped distinguidos mexicanos distinguidos que tienen que ir a buscar oportunidad a otros países fuga de cerebros que se le llama y esto insisto no es del gobierno de lópez es de gobiernos de hace muchos años donde no encuentran oportunidad en méxico los profesionistas si tú estás estudiando una carrera si tú tienes un doctorado una maestría platícame si de verdad se está reconociendo estos estudios estás ganando muy bien porque piensa que también es triste ya lo he tocado en otros capítulos que de pronto entras a grupos donde te ofrecen ofertas laborales de marketing de comunicación que finalmente es un poco mi área y ves que profesionistas ganan buenos sueldos te ofrecen sueldos de 6 8 mil pesos una verdadera burla entonces insisto mucho mis queridos amigos esto es una reflexión que yo les quería compartir no es un capítulo planeado desde luego este por eso no metí patrocinios porque si les quiero ofrecer una disculpa mis patrocinadores esta semana yo tenía planeado subir otro tipo de contenido pero bueno pues se atravesó esto no podía yo dejar de expresar porque creo que de esto se tratan estas plataformas de expresar nuestra opinión de respetarla desde luego tengo amigos con los que choco mucho de verdad hay muchas opiniones encontrada grandes amigos que los quiero mucho que los aprecio mucho chocamos mucho en los comentarios políticos y eso es bonito no que que ellos emitan su opinión respetuosa que yo emita la mía respetuosa y pronto nos agarramos ahí en el chongo en las redes sociales pero pues obviamente somos tan cuates como siempre porque creo que lo más importante es que no estemos divididos como mexicanos si los gobiernos y perdónenme por la palabra si los gobiernos hacen sus 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 trinquetes sus tranzas finalmente tenemos algo muy poderoso en las manos que es el espíritu mexicano porque somos y eso está más que demostrado y estadísticamente no es que sea un discurso bonito somos un pueblo trabajador un pueblo con riquezas naturales un pueblo al que nos gusta estar unidos como familias eso lo vemos mucho somos un pueblo muy familiar en otros países a los 18 años los hijos se van de la casa y nosotros somos como todavía muy mucho más apegados a la familia esto es lo que debemos respetar valorar y pues mis queridos amigos les ofrezco también ustedes una disculpa a lo mejor no es el tipo de contenido que yo acostumbro a sacar en este en el tipo de contenido que acostumbra sacar en este canal para eso pues hay otros canales más especializados como el de mi queridísimo amigo emilio pineda que incluso por ahí tiene también un canal donde un capítulo donde habla precisamente y hace un recuento muy bien explicado de cómo se suscitaron las cosas en bolivia por aquí desde luego les comparto la tarjeta del canal de emilio pineda para que se echen un clavado y si quieres tú como que entender un poquito más estas cosas pues adelante y para eso hay otros medios pero yo solamente quería hacer una pequeña breve reflexión acerca de este tema y sobre todo me interesa mucho conocer tu opinión como mexicano y también porque no como extranjero queridos amigos nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento yo me despido de ustedes mi nombre es alfonso vargas torres